Hoy sin Ángel Cordero, hoy sin Paco Martín Moreno, hoy con Jesús Martín Mendoza, con el fantasma de la ópera, Carlos Flores Rico, que no ha llegado, extraordinario. Bueno, pues es el responsable de la política aquí en Atípical y su servilleta. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días, Carlos. Buenos días a todo el público. Pues aquí, con una mañana lluviosita, fresca en el centro del país, pero con mucho entusiasmo estaré en platicar todo. ¿Cómo estás, niña, Veróniquita? Estoy muy, muy contenta de ya empezar. Hoy va a ser un gran día para Atípical TV, estoy segura, porque además ya nos estamos acercando a la meta de los 730 mil suscriptores. Ya hoy amanece, bueno, desde ayer nos fuimos a dormir con 729 mil. Hoy llegamos. Hoy llegamos, está muy bien, acuérdense que habíamos puesto hasta el jueves, pero estoy segura que vamos a llegar con creces. Hola, Dalita. Hola, Carlitos. ¿Cómo van? Muy bien. Qué bueno. Oye, este, ¿veró cuántos? Vamos por 8 mil likes. Estoy de acuerdo. Excelente. Oye, otra cosa, ¿cómo vamos? Noticias económicas, pláticale al público las dos. ¿Cómo vamos de ingresos? ¿Cómo podemos mejorar y Estados Unidos y Europa? Perfecto. A ver, ¿cómo vamos de ingresos? Vamos saliendo de la recesión que tuvimos el fin de semana. Les agradecemos enormemente cómo nos han ayudado. Hemos estado, pues, mejorando y recibiendo muchas aportaciones, muchos mensajitos muy bonitos, mucho amor, muchas suscripciones. Se los agradecemos enormemente. Y nada más para recordarles nuestros métodos que tenemos para hacer las donaciones. Por un lado, tenemos a través de una transferencia bancaria completamente normal, a través de BancaMifel. Ese método ya lo conocen. Aquí van a ver abajo en la pantalla los datos. Ha estado funcionando perfectamente bien. No han tenido problemas. Y por el otro lado, en lo que resolvemos lo de Oxxo, ¿cómo va lo de Oxxo? Mañana. Ok. En lo que lo resolvemos, acuérdense que tenemos esta plataforma que se llama GoFundMe, que la gran, gran ventaja de esta plataforma es que sirve tanto en México como en cualquier otra parte del mundo donde estén nos pueden ayudar. Entonces, súper, súper sencillo. Acuérdense que solo se meten en internet a GoFundMe.com, G-O-F-U-N-D-M-E.com, se meten. Hasta arriba va a aparecer una lupa y en buscar le ponen a Típica el TV. Van a ver la carita de Carlitos, muy bonita, muy sonriente. Le dan clic. Y ahí viene un botón amarillo a la derecha que dice donar ahora. Nada más le ponen el monto que quieren donar, sus datos. Acuérdense que está en dólares ese monto, nada más para que la tengan en mente. Y ya con eso nos pueden ayudar para que a Típica el TV siga creando más programas y tengamos más invitados y pues mejor contenido. Les tengo que hacer un comentario. Bueno, sí, yo quiero insistir en que nos ayuden, nos aporten, nos depositen. En todas estas plataformas que se están ya planteando para todos ustedes y sobre todo ya muy pendientes con lo de OXXO para el día de mañana. Y de esta manera, como dice Vero, yo os insisto, es la mejor forma de tener buenos contenidos, buenos comentarios, buenos invitados aquí en esta mesa con Carlos Alarrac. No, y yo agrego pagar a Quinaldo, pagar noviembre y diciembre y en la cuesta de enero. Sí. Sí. Fíjate que gran familia, ¿no? Aquí en la Típica, que están aguantando esto para que se pueda de esta manera. Y ya son casi 40 mil miembros de A Típica el que nos han hecho el gran favor de aportar. 40 mil personas. Son lo máximo, de máximo, de máximo. Faltan aproximadamente 2 millones, 200 mil más o menos, que nos ayuden y ya la hicimos. Pero fíjate la reacción del público y lo que esto significa, ¿no? Que se involucran nuestras audiencias para tener contenidos de calidad. Sí. Y esto es histórico en nuestro país. Son lo máximo, son lo máximo. Gracias, mil gracias. Y este, ¿qué me estás señalando con eso, Oto? A la donación, ¿cómo hacerlo? Ah, el resumen ahí está. Bueno, ¿ya hablo o lo digo o qué? Sí. Sí, es muy fácil. GoFundMe.com. Ya entraron. Perfecto. Ahí en el lado izquierdo dice buscar. Toma la bombón. Buscar. Aparece en blanco eso que dice Atypical TV. Pum. Salgo yo. Ahí van a ver una foto mío abajito ahí. Aprietan y luego dice donar. Si quieren leer la carta que escribí por la petición, por amor de Dios, ayúdenos. Está buenísima. Está buenísima y es menos de una página. O sea, la leen devolada. No, mucho menos. Exacto, es media página. Está muy buena. Pum. Y no como está la tontería de mi hermanito Manuel, que mandó 300 pesos en GoFund y me habla al día siguiente mentándome la madre. ¿Por qué me están cobrando seis mil y pico de pesos? Dije, ¿en dónde? En GoFund. Ya de esos 300 pesos. No, güerito, no. Me dice, regrésamelo. No, güerito, tampoco. Son dólares en GoFund. Son dólares en GoFund. Mil gracias. Bueno, vamos a arrancar. Parece que ayer la señora Olga Cordero regresó a una realidad. Yo pienso que siempre ha estado en una realidad, pero siempre dándole por su lado a Andrés Manuel López Obrador. Pero ayer sí fue completamente insostenible, porque ahí la vemos, la vamos a ver en su discurso en el Senado, precisamente cuando el Senado, en comisiones, pues ya votó finalmente el desaparecer 13 de 14 fideicomisos y nadie se lo imaginaba en el momento que dice, vengo a defender a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Escuchan los aplausos de la oposición, Carlos. Claro, claro. Yo creo que vale la pena que lo veamos. Vamos a verlo. Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vengo a hablar en favor del respaldo institucional y la salvaguarda de los derechos de 22 mil 896 oficiales judiciales, oficiales de partes, técnicos de videograbación, técnicos de servicio, intendentes y oficiales de seguridad. Traigo a este Pleno argumentos a favor de 11 mil 314 secretarias o secretarios de tribunal, secretarios o secretarias de juzgado, directores de áreas, secretarios y secretarios de apoyo, administradoras y administradores regionales y actuarias o actuarios. Soy portadora del mensaje de mil 721 juezas y jueces, magistradas y magistrados, así como de mil 211 defensoras y defensores públicos, asesoras y asesores jurídicos que atienden a la población de menos ingresos y de menos recursos. Pues un aplauso para Olga Sánchez Cordero, definitivamente. Esta es la que yo conozco. Sí, la que yo he conocido también toda la vida. Sí. La que desconocimos hace cinco años que de repente le daba por su lado al presidente, insisto, le daba por su lado y ahora pues ya no pudo soportarlo más, ya no pudo aguantarlo más. En su cuenta de Twitter de Olga Sánchez Cordero está todo lo que dijo precisamente en su exposición en el Senado y también el documento completo de su discurso para quien lo quiera analizar, ver, subrayar y demás. Está tan convencida que subió todo eso a redes sociales para que lo podamos seguir revisando punto por punto. Pues qué bueno. La verdad, muy bueno. La verdad, felicidades. Le dimos nosotros una censura el jueves pasado, Betty y Javier y yo, y creo que reaccionó bastante, bastante. No porque nosotros lo dijimos, sino porque ya era hora. Yo creo que todo eso contribuyó porque no se puede ir en contra de la corriente. O sea, todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación están enojadísimos, 55 mil trabajadores. Donde Olga Sánchez Cordero habla de algo fundamental, no estamos hablando de privilegios. El presidente ha insistido en esa mentira de los privilegios, pero no son derechos laborales conquistados, derechos laborales adquiridos. Y hoy por primera vez vemos con toda contundencia a alguien que estuvo muy cerca de López Obrador, corregirle completamente la plana al presidente. Ahora le falta renunciar a Morena. Sí, sí, a lo mejor hasta la expulsan en una de esas. ¿No lo ves? No. ¿No lo siento? No, yo creo que Andrés va a decir, déjenla, déjenla, de todos modos vamos a salirnos con la nuestra y que vean que Morena es demócrata. No, no creo. No, no, no creo. Pero doña Olga la felicito mucho, 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 mucho. Tienes mi, perdón, tienes mi reconocimiento absoluto y ojalá renuncies a Morena para completar tu forma de ser. Ya no hay más que hablar. Yo creo que sería algo muy interesante que se separara y empezar a ver, yo creo que también la posición de Olga Sánchez envía un mensaje muy importante a todos los integrantes de Morena que no están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que todos al 100% van marchando de manera parejita. Y es más, yo también creo que hay muchos senadores que votaron a favor y por miedo a que el presidente les dice, no me modifique ni una coma al dictamen, no están tan de acuerdo. Yo creo que es el momento en el que muchos integrantes de Morena digan, yo no voy con esto, yo no voy con esto. Ya lo hizo Olga Sánchez Cordero, pues yo creo que lo puede hacer otro senador, un diputado, un gobernador, un presidente municipal. Pienso que así, poco a poco, se va a empezar a decantar este, pues, esta incomodidad que ha generado estas posiciones del presidente. Yo tengo una teoría que dije ayer. Sí. Perdón, este, que venga, eh, por favor. Perdón. Perdón, tengo una teoría. Sí. Yo creo que Andrés sabía todo esto. Y sabía que iba a ir a la corte. Y sabía que se le iban a rebotar. Sí. Y que no le iban a quitar eso a los trabajadores. Sí. Y también creo que platicando él con Jesús, le dije, le dijo, mira, tenemos una situación ganar-ganar. Sí. Decimos que son corruptos, decimos que ganan 700 mil pesos, aunque no sea cierto, ya ves que el pueblo es bien pendejo y nunca se da cuenta. Seguimos insistiendo que ganan 700 mil pesos, que son unos corruptos. Les quitamos esa lana, que es de ellos y no se las podemos quitar, armamos el desmadre en medios, nos favorece, va a la corte, nos las rechazan. Y entonces Titina tiene otro argumento de decir, tenemos que legalizar la votación de los ministros de la corte por elección, porque son unos corruptos. Que ya lo ha dicho, ya lo ha comentado en otras ocasiones. Yo creo que todo es otra simulación de Andrés. Otra, otra. Sabiendo, porque no es tan complicado, no va a pasar. Yo coincido contigo, ya se me ha quitado la idea de que tiene impericia, no, más bien tiene perversidad de saber perfectamente bien por dónde van a ir las cosas y en este caso ganar argumentos. Pero imagínate lo caro que ha resultado, Carlos, el tener que hacer todo esto, movilizar a 55 mil trabajadores, a miles de personas en México defendiendo, no nada más los derechos del Poder Judicial, sino de todos los trabajadores, Carlos. Porque si dejamos pasar esto, al ratito van a ser los trabajadores del sector médico, al ratito hasta en el ejército les van a quitar, aunque ya les dieron dos fideicomisos más, al ratito se los van a quitar. Es defender los derechos de los trabajadores. Y eso queda completamente claro. El presidente lo sabe y también sabe, yo coincido contigo, de que sabe perfectamente bien que esto se va a parar en la corte y va a ser totalmente inconstitucional. Y lo va a usar diciendo, gracias, y lo va a usar diciendo, ¿ven qué corruptos son? Sí, tenemos que elegir a los ministros y a los magistrados. Y Tinai empezó a decir eso, y Tinai quiere el cambio a la constitución. Ah, sí, lo dijo así. Y por eso tenemos que cambiar la constitución. Híjole, cuando yo escuché eso dije, no puede ser. El lunes tenemos el programa de por qué, de una vez lo adelanto. Va a ser el plan maestro que tiene Morena en sus planes para el ejercicio 2024-2030. De miedo. Sí, no. No, no, de miedo, de miedo. Véanos el lunes porque se van a ir de espaldas. Ya nos fuimos de espaldas, ya llegó Carlos Flores Rico. Hola, Carlos, bienvenido. Está lloviendo, ¿verdad? Horrible. Está lloviendo, y el tráfico ya está espantoso ahorita. Horrible. Y pensando en mis amigos y vecinos de Acapulco, que la están pasando mal. Pero bueno, esperemos que todo vaya bien por allá. Fue un sistema que pegó en Acapulco como huracán categoría 5 en Carlos David Simpson. En la bahía. Vientos de 260 kilómetros por hora. Y esto que estamos sintiendo en la Ciudad de México es el efecto de tormenta tropical del huracán. Exactamente. Entonces, ustedes saben que el tráfico está ahorita en la mañana horrendo. De hacer 20 minutos, dice hora y 40 más o menos. ¿De tu casa? Sí. Agodo. Nada, 20 minutos. 20 minutos y 5. Subes a bosques y digo a Santa Fe y ya te vas. Sí, pero bueno. Espero que ya hayan comido bastante prójimo ahorita. Lo que hicimos mientras venías, este, pasamos un video de Olga Sánchez Cordero. Ah, sí. Reconociendo lo que tenía que haber reconocido a Sinchorro. La felicitamos. Sí. La respetamos. Y Jesús y yo coincidimos que esa es a la Olga Cordero que conocemos. Ojalá regrese, ¿no? Por eso le dijimos, ojalá ya renuncie de Morena y se deje de jueguitos perversos. Pues que siga ahí porque es útil también allí, pero que mantenga sus posiciones de siempre, ¿no? Como una abogada apegada al Estado de Derecho. Sí. Una mujer racional. Con pensamiento independiente. Con pensamiento independiente. Sí. Y quizás sea una voz útil para Morena y meter un poco de sensatez ahí, ¿no? A ver, a ver. Yo no creo que salga, que siga ahí. Sí. Porque ahí es donde sirve. Sí, tienes razón. También dijimos de que todo lo que está pasando fue algo muy bien planeado de Andrés, que sabía desde el día uno que se iba a regresar a los ministros y ellos iban a negar la ley. Y también sabía que le sirve como argumento para Titina, para que diga, son unos corruptos los jueves. Los jueces defendieron sus privilegios, entre comillas, y que todo es un cuento. Mira, ojalá ya lo hayan platicado, si no, lo agrego. El ataque o el asedio al Poder Judicial es un estándar del populismo, es decir, es parte de la agenda populista normal, digamos. ¿Tienes razón? Desde el día uno, o inclusive desde el día antes, sabía que esa era una de sus tres o cuatro o cinco consignas que iba a estar, digamos, empujando todo el sexenio. Entonces, no nos extrañemos, primero. Pero segundo, Carlos, ahorita le sirve muy bien a él como otro distractor para algo que está atrás de eso, que ahorita platicaremos, y que tiene que ver con eso que comentabas ayer, que me comentabas ayer, de la ley de ingresos 24. Estamos hablando de una austeridad, dice el presidente, de 15 mil millones de pesos. Vamos a suponer que fuera cierto. No lo es, pero vamos a suponer que lo que está el presidente tapando con esos 15 mil millones de pesos son dos billones, Carlos, de nueva deuda. Millones de millones. Dos billones, o sea, en español, en inglés es otra cosa, pero en español, el sistema decimal es dos billones, son dos millones de pesos. En inglés son dos trillones, son dos billones. Es decir, en la ley de ingresos que se acaba de aprobar hace todos los tres días, se está incorporando ese pedazo para financiar el presupuesto de 24 con deuda. Es decir, de los nueve millones o casi nueve y pico billones del presupuesto de 2024, hay dos billones de nueva deuda, más el billón, billón con B grande, doscientos mil del año pasado. Estamos hablando ahorita, en dos años. El 30%. Quiere decir que el 30% del financiamiento público del año 24 es deuda. Así de sencillo. Ese es un tema, ¿eh? El otro ahí mismo. Resulta, fíjate nada más, resulta que el señor presidente, en su proyecto económico 24, también le reduce los pagos de derechos a Pemex y a CFE de su contribución al presupuesto 24. Dice, bueno, pues está quebrado Pemex, no puede. Sí, está bien. Nada más que a costa, ¿de quién? De los fondos que van normalmente a los estados y municipios. No es cierto. Sí. Qué barbaridad. Imagínate el tamaño del asunto. No saben los señores gobernadores que están aplaudiendo la ley de ingresos 24 y el presupuesto 24, que les está preparando el presidente una trampa, incluidos los gobiernos morenistas, ¿sí? Claro, claro. Y lo más triste son los municipios, que ya sabemos que están inválidos, la gran mayoría de los 2.470 que hay. Entonces estamos hablando de una doble traición. Primero, un aumento de la deuda extra, exorbitante, pues. El doble del año pasado. Segundo. Pero pausa. Sí. Dijo que no se iba a endeudar. Ah, claro. Hace cinco años dijo, no me voy a endeudar. Y la segunda, que es esta cuestión de los ingresos de los estados y municipios. Porque le dice a Pemex, te reduzco el pago de derechos, CFE te reduzca el pago de derechos, y ese hueco con el que va a entrar acá lo cubre con deuda, pero no hay un fondo para estados y municipios. ¿Y por qué no agregas, Carlos Flores Rico, de que en el presupuesto, en la Cámara de Senadores, está considerado 53 pesos el barril, cuando hoy está 78? Sí. ¿Para qué? Porque yo pongo en mi presupuesto 53, me llegan 78, como no importa, los quito y se los doy a Andrés para lo que quiera. Sí, lo que va arriba ya lo decía el presidente y no el Congreso, ¿no? Sí. Como saben, el... Son una bola de ratas, Flores Rico. Y ahí te va otra, otra chiquitita, pero también valiente, porque va ahí en el paquete. Hay una cosa que se llama ICR, es el impuesto sobre la renta, que nos pagamos por trabajar, por ganar, lo que sea. Por ganar. Los que ahorran en el banco y los inversionistas también pagan el ICR. Y hay una cosa que se llama retención. Digamos que el banco, donde está tu dinerito, tu 100 mil, tu 200 mil, tu millón, lo que puedas tener de ahorro de tu vida, pagan impuestos también. Y durante el año, el banco te retiene un porcentajito chiquito, que al final del año tú lo ajustas con tu declaración, ¿no? Bueno, esa retencióncita, que era del punto 5... Subió. Subió. Era de punto 15. Bueno, punto 0, 15, ¿no? Punto 15. Punto 15. Punto 15. Y la querían hacer a 1.48. Quedó en punto 5, o sea, 3 veces actualmente se retiene. Y tú dirás, bueno, pues es una retención, no es un aumento del ICR. Es cierto, es una retención mayor, pero ¿quién al final anda cuadrando? Ya se queda. Entonces, acaba siendo un aumento, ¿no? Claro. Entonces, 2 billones de aumento a la deuda pública en un solo año, más el 1.2 del anterior. Ajá. Malos excedentes del petróleo. Ah, bueno, y el manejo libre de cuando tú tienes un precio del barril y entra más, ese dinero ya no va al Congreso. No. Ya lo aprueba Hacienda. Va a gasto discrecional. A los caprichos del ciudadano. Por eso lo pusieron a 53 pesos. Y todos los senadores de oposición dijeron, ni madres, lo ponen a 68. Que es lo que anda el mercado, es el esperado, ¿no? ¿Y qué hizo los senadores extraordinariamente imbéciles de Morena? Sí, no. Se quedó en 53. Sí, para no llevar en la contra al presidente, ¿no? Es la instrucción. Los borreguitos. Sí, la instrucción. Bueno, hay respuestas, Juanito me está diciendo, de Andrés sobre Olga, hoy en la mañana. A ver qué dice. Pues se respeta lo que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero, es que ella fue ministra de la Corte y, pues, siempre hay una solidaridad de gremio. Pero además de lo que tiene un plan, lo del poder social, siempre también existe un enorme neocotismo. Están las hijas, las novedades. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 porque era como el castillo de la pureza. Entonces, no se sabía nada ahí. Muchísima corrupción. Pero es muy fácil, pues, de que aclaren. ¿Por qué ganan 700 mil pesos mensuales? En un país en donde el promedio de salarios de los trabajadores está en 16 mil pesos mensuales. A ver, muy rápido, lo que hemos dicho en los últimos cuatro programas de Todo Atípica. No es cierto, está mintiendo Andrés. No ganan 700 mil pesos los ministros. Es una mentira redonda. Es una mentira del tamaño del mundo. El mentiroso, el Popeye, el Pinocho, se llama Andrés Manuel López Obrador. Por el amor de Dios, no le hagan caso. No ganan los ministros 700 pesos si lo metemos en tic-tac, por favor. Para que la gente se le meta la cabeza que está mintiendo. Mira, por la ley de ingresos que se aprobó precisamente, ahí también se establecen los salarios de todos los servidores públicos. Hay un tabulador y ahí están los tabuladores. Los ministros de la Corte y los consejeros del INE ganan exactamente igual, por definición constitucional. Ganan exactamente igual. Y no es arriba de 170 mil pesos mensuales. Lo cual es un sueldo, en términos del mercado laboral, de ese nivel. Bajo. Vamos a llamarle que bajo. Oye, son tus ministros. Claro. Arriba de ellos ya no hay más ley. Ya no, son los que definen muchas cosas en este país. Déjame decirte algo importante que juega con lo que el presidente dice. El presidente dice que la Corte, a propósito del sueldo, que la Corte no sirve para nada y que no ha hecho nada por el pueblo, etc. Otro rollo espantosamente cruel. La Corte más o menos maneja al año más o menos un millón de casos. Sí. O perdón, un millón de resoluciones. Más casos, ¿no? Un millón de resoluciones. El año pasado resolvió un millón doscientas mil resoluciones. Imagínate, ¿no? Un millón doscientas mil. Y en los últimos diez años han manejado más de once millones de resoluciones. O sea, de sentencias. Y el presidente citó ayer diez casos, uno por cada millón, en donde señala disquerrores, que también están bien cuestionables. Pero supongamos que fuera cierto que no lo es. Está hablando de uno al millón. Uno de cada. Uno al... Ese es el presidente. No hay representatividad. Entonces, cuando el presidente dice, fíjate de qué tamaño es la mentira del presidente, la Corte no hace nada y se le vienen encima un millón doscientos mil casos encima y lo tapan. Un millón doscientos mil, señor presidente, ¿dónde anda usted que no se da cuenta? Todos los días se resuelven miles y miles de casos. Porque no es la Corte, que son once personas. No, son todos los jueces. El Poder Judicial son cincuenta y cinco mil personas. Hay casi mil juzgados, Carlos, de jueces de distrito, de tribunales de circuito, tribunales unitarios y colegiados, las dos salas del Poder, la Corte y el Pleno. Estamos hablando, vamos a más o menos, de más de mil y pico de juzgadores entre magistrados y jueces. Entonces, cuando el presidente dice eso, hace una reducción, una simplificación verdaderamente vergonzosa. Es de vergüenza, pero también lo de vergüenza es la forma en la que miente. El que miente como respira es él. Y es lo que tienen todos nuestros amigos que entender. Cuando él dice es que mienten como respiran, el que está mintiendo como respira es él. Y además, otro asunto que en la forma de lo que acaba de mencionar me llamó la atención. Lo vieron como estaba completamente furioso, estaba completamente fuera de sí. Se nota que no durmió absolutamente nada. Sí, sí, sí. Y lo que yo les he dicho en los programas que he tenido, Carlos, toda la vida, este señor le voltea bandera a quien sea. Sí, ya no me sirve a Dios. Sí, hubo alguien leal dentro de su gabinete al inicio, fue Olga Sánchez Cordero. Y hoy le dice, pues es solidaridad de gremio. Como diciendo, está defendiendo también la mentira que está diciendo de los privilegios y de los 700 mil pesos. Y también fue corrupta. Prácticamente le dijo que es igual de corrupta. No, se lo dijo, es igual que corrupta. Se lo dijo. Entonces, señores de Morena, López Obrador jamás les va a agradecer nada. En el momento que ustedes no lo sirvan como lata vacía a la basura. Y es lo que está pasando con Olga Sánchez Cordero en su discurso el día de hoy. Bueno, ya no quiero hablar de Andrés, pero quiero hablar de Titina. ¿Cómo le fue ayer? Este, voy a empezar con un discurso del genial, no, ya no es genial. A ver, toma dos. No, el multimillonario en dólares, Mario Delgado. Ah, no, no me digas. Sí te digo. Es más rico que Alibaba. Te lo juro. Yo ya tengo. ¿El de la cadena o el de los cuentos? El de los cuentos. El de la plataforma. El de los cuentos, no. Bueno, Alibaba es más rico que Alibaba la de China. Vean esto, ¿cuándo lo dijo? La semana pasada. Esto lo dijo Mario Delgado la semana pasada. Nuestros eventos son de miles, no podemos tener como nuestros adversarios, pues eventos chiquititos, por ejemplo, porque no juntan gente. El otro día vi una post de la otra candidata, donde pues asistieron las sillas, pero la gente no. Entonces, obviamente no es sancionable por el INE que haya un exceso de sillas. Pero en nuestro caso, pues la gente va, y la gente va por miles. Y porque somos un partido de millones. Ok. Esto pasó antier en el Estadio Azul. Todo el video se lo va a tragar así. Del equipo favorito de Xochitl, del Cruz Azul. Vean esto, por favor. Antier. Es como hipnotizado este hombre. ¡Que viva la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Morena! Y hoy vamos a estrenar aquí una consigna para que me ayuden todos. ¡Que viva, que viva, que viva la Sheinbaum! Muchas gracias, compañeros, compañeras. Nos vemos el 12 de noviembre. No podemos fallar. 12 de noviembre los conducaremos. Muchísimas gracias. No bueno. No fue. No fue gente. No bueno. Están tan desesperados. ¿Por qué? Pues la Ciudad de México no les cree una sola cosa. Esa es la muestra de que la Ciudad de México la tienen totalmente perdida. Ni los acarreados fueron. Sí, cancelaron el evento porque Titina dijo, no voy a ir, voy a hacer el rey. El oso ahí, ¿no? Pero yo tengo mi hipótesis, ¿eh? Sí. Uno. Tú dime, con tantos años de experiencia que tenemos en este negocio de influir en los partidos, sin la gente, ¿a quién se le ocurre hacer un evento de ese tamaño? 36 mil caben ahí en ese espacio, ¿no? Sí. ¿A quién se le ocurre hacer un evento de ese tamaño? Entre semana. Digo primero. Segunda. En temporada de lluvia. Sin que sea Cruz Azul América. Sin que sea Cruz Azul. Ellos están acostumbrados a los entarimados y a los entramados de acarreo. De acarreo. Vamos a llamarle de una manera sofisticada. De movilización territorial. ¿No? Digo. Carlos Flores Rico, no lo conocen muchos de ustedes. Él fue el director presidente. Coordinador Nacional. El Coordinador Nacional de Movimiento Territorial del PRI. Pero cuando era de de veras. Sí. Y ha escrito cuatro libros de mercadotecnia política. Está súper reconocido. Y cuando trabajábamos juntos en el PRI que nos querían. Nos decían a las. ¿Cómo? A las Rico y Flores Raqui. Porque hemos siempre coincidido mucho en todo lo que es el aspecto de comunicación. Pero perdón. Sabe mucho de movimiento territorial. ¿Tú sabes lo que significa mover 36 mil personas? No. Implica que tú plantees mover 50 mil. Más o menos. Y si lo vas a hacer en una ciudad como la Ciudad de México. Pues tienes que ser una especie de distribución de los encargos a diferentes territorios. Del partido. Como estaba planeado. Un encuentro con militancia. Pero si tú no tienes. En este caso es lo que yo me temo. Un fluido suficiente de recursos materiales. Es decir. Micros. Desayunos. Fruzis. Apoyos. Digamos. Económicos a los liderazgos. Y una coordinación más o menos. Perfecta. No juntas ni los dos mil que llegaron a hacer ayer. Eso significa entonces que lo que falló fue la logística. La logística. ¿Cómo fue fallar el presupuesto teórico de querer hacerlo a través de su supuesto atractivo en la sociedad? Bueno, ya descubrieron que en las redes sociales no es nada atractiva entonces. Exactamente. Quiere decir que si no cuentan con los hilos tradicionales de una movilización de ese tamaño, simplemente es un fracaso. Eso es lo que está demostrando. Sí, porque si viene un billete, un lonche, un transporte, una orden y una amenaza de que te van a quitar el programa, así esté cayendo un diluvio, la gente ahí va a estar. Claro. Por supuesto. Y no sé si te fijaste al último que decía, vamos a estrenar una consigna que dijo. Sí, digo consigna. Y levántenla, ayúdenme. Y decía, viva. Y los gente caminando y nadie levantaba. Nadie nada. Sí, parecía una obra de teatro de Eugene O'Neill, ¿no? Así. Sí. Todo sordido, todo así. Sí. Horrible. Es decir, hay un problema de ellos en soberbia. Porque cuando ellos ven las encuestas, se las creen. Y es la primera regla de un estática. Es primero que nada ser crítico con tu propia información. Cuando le dicen, oiga, vamos 60% arriba, o 70, inclusive he visto una que otra. Traemos 30 o 40 diferencias. Sí, pero con encuestas que tienen un 95, 97% de rechazo. Es decir, donde las personas que estaban programadas para contestar, no han querido contestar. Y son suplidas en el mecanismo de encuesta por otras que sí quieren contestar. Y los que sí quieren contestar, normalmente son los que están más comprometidos. Por eso se desvía tanto, hace tanto sesgo una encuesta de este tipo. A la hora que van a la realidad y le dicen, señora, vamos a hacer un evento, magno evento de apoyo para demostrar el músculo en la ciudad. Aquí en la ciudad. Va, adelante, Mario. Y ocurre lo que estamos viendo. Sí, pero aparte lo pensaron en la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez. Bueno, además, la Alcaldía Benito Juárez es completamente así. No de ahorita, de 30 años para atrás. Claro. Hay que ser muy buen dirigente del partido para llegar a esos niveles. Es muy pendejo, Mario. Es muy pendejo. Yo, bueno, a lo mejor no es tan pendejo. Yo diría que es estulto. Porque es muy rico, pero... Eso es muy rico. Juanito, ¿qué nos traes? Shane Bautitina la semana pasada sobre sus eventos. Ah, eso es muy cómico. Sí, es una buena comedia, sí. El Instituto Nacional Electoral emitió una serie de medidas cautelares, dicen ellos. Las medidas cautelares vienen de la justicia, de un juez que emite medidas cautelares, que yo sepa que el INE no es juez, no es legislador, pero emitió medidas cautelares. Y nos dicen que los eventos a los que asistamos, el presidente Morena, su servidora, tienen que ser eventos en lugares cerrados, que no podemos decir prácticamente nada. Y que el argumento de por qué deben ser en lugares cerrados, porque este es un lugar cerrado, ¿no? Tiene una entrada y una salida. El argumento es porque hay mucha gente en los eventos de Claudio. Ese es el argumento. Y nosotros decimos es que Morena es un partido de millones y millones y millones y millones y millones de mexicanos y mexicanas. Nosotros, la verdad, no somos responsables de que en eventos de otros partidos políticos pues asistan como 30, 40 o 50 personas. Aquí asisten muchos militantes de Morena. Nuestro movimiento cada día está creciendo más. Y crece por muchas razones. La primera es que el pueblo de México está muy contento con su gran presidente, con Andrés Manuel López Obrador. El mejor presidente que ha tenido nuestro país, por lo menos en la época moderna. Carlos Flores Rico dijo algo interesante. ¿Vieron al público? Estaban más dormidos que la bella durmiente. No, 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 no. ¿Cómo qué? O que el Ixtla, ¿no? Hipnotizados. Como esperando el huracán Otis. Sí. A mí lo que me sorprende es el nivel de soberbia que hay. Somos millones, somos los mejores, estamos creyendo, somos, somos, somos. Qué soberbia. Cero humildad, cero trabajo. No puede esta gente gobernar nuestro país. De verdad, Carlos. Te juro que no puede. No, no pueden, no pueden. Este, ¿quién va a ir a Acapulco? Andrés o este, la niña alcalde. Los generales y el almirante. Y a la chingada. Y si le dicen que puede aterrizar, va a ir y, porque no tiene problema, son 25 mil. Y seguramente irá. Pero, pero. Te apuesto a que no. La pregunta es, ¿con qué dinero? Te apuesto a que no. Si no hay dinero para, para, este. El Fonden es un, era un fondo para, para reconstruir o reparar los daños de los desastres. Y lo desapareció. Así como los fideicomunistas que quiere ahora, igual lo desapareció. Le montó el gasto corriente y dice, cuando venga el problema, tendremos presupuesto para hacerlo a través de lo que la Cámara autoriza. Y no, no aceptó tener guardaditos porque no hay que tener nada previsto. Esa es lo que, esa es la teoría de, de la desaparición del Fonden. Y ahorita que se le viene el problema, no solo es la, la emergencia ahorita de agua, agua potable, de despensas, este, médicos, ayuda. No, es la reconstrucción que eso va a, 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 a requerir. Y son cientos de millones de pesos que no los puedes tomar de ninguna parte sin afectar otros, otras metas, ¿no? Eso va a pasar. Entonces, aunque vaya el presidente o no vaya, ahora sí que, ¿a qué va? Si no tiene dinero disponible. A diferencia del Fonden, que tienes el dinero ahí, listo, para agarrar el día siguiente. Ese es uno de los problemas, ¿no? Y la otra es que cuando tienes un problema de ese tipo y el dinero lo tomas de donde sea, afectas algo. Sí, claro. Sí, si se abre un agujero para tapar otro. Y el agujero ese de Acapulco, ojalá me equivoque, pero por lo que estoy viendo desde la madrugada. Era nivel 5. Sí, nivel 5, 260 kilómetros por hora. No, no, fue una de las cosas. Los daños van a ser tremendos, ¿eh? Mi caso. Hace como 20 años hubo un gran huracán. Sí. Mínimo ese cajón sin cristales, ¿eh? Ya cállate. Porque está en medita sin medita. Ya cállate. Hace 20 años hubo un... Ya se ponieron los aires acondicionados, ¿ya? Un huracán que se... No sé si recuerdan que se rellenó todo el... A que llegue alguien y le dé dos billetes de 20 pesos. ¿A ver qué? En un fideicomiso. Este es el dinero que te toca por la reconstrucción. ¿Qué haces con dos billetes de 20, dos billetes de 50 pesos? Nada, absolutamente. Y junto con ese problema, Carlos, ¿qué te dices para mis amigos de Guerrero y de Acapulco? Llené nuestra soledad. Yo soy acapulqueño. Yo no me siento... Yo tengo mi casa ahí. Yo soy Medina Acapulco. Tú eres Medina Acapulco. Mira que sos Mací Mendoza. Claro, todos somos... Tú no, así que no podras. Yo soy... Ahorita vas a salir. Tú eres de Reynosa, cállate. No, de Tamaulipa, de Victoria. De Victoria. Pero Acapulco es uno de mis lugares más entrañables. Me tocó estar en el Paulín ahí hace 26 años. Me tocó ir allá al rescate. Sí, cómo no. Y me tocó Carlos Rojas y yo. Llegamos esa noche ahí. Por orden del presidente Cedillo, llegamos esa noche ahí. Pero déjame acordarme de esos problemas tan graves. Ahora, en Acapulco están pasando más un problema... Bueno, no en Acapulco. En todo el estado de Guerrero. De la ingobernabilidad producto de la violencia criminal. Viste la matanza de hace unos dos días. Sí, en Coyuca. En Coyuca de Benítez. Los 13 policías asesinando. 13 personas masacradas, indefensas. Y luego, no solo los de ahí. Hubo en ese mismo día y el anterior, en conjunto, 21 muertos o 22. Y según tengo en la mañana, hoy en la mañana, escuché otros tres. A ver, una pausa. Esa foto no la han visto ustedes. Pon la foto. Es la panorámica del Estadio Azul. En el momento más lleno. Con Titina. Que dijo, ni madre. Se ha de ver puesto. Se llama 30 mil butacas de soledad. 30 mil butacas de soledad. Sí, porque tiene 36 mil. Ahí no hay más de 3 mil personas. No, no hay. Ahora, aparte del clima, no se veía así como que fuera a llover. Bueno, llovía en la noche, pero ahí se veía cómodo como para ir. Pues yo te digo una cosa. Si ves las cosas grises, se ven mojaditas. Las cosas grises de atrás. A lo mejor. Una pregunta, aparte del desastre ese, es ¿cuánto vale ese entramado? Pues es un partido de millones, de millones, de millones, de millones, pero de pesos. Y completo, derrochados. Y derrochados. Porque esto no da un voto. No. Primero, ¿por qué no da un voto? Porque son clientes de la misma bolsa, zancanicas de la misma bolsa. Es decir, clientes que ya tienes cautivados, que ya tienes cautivos, perdón, que ya tienes agarrados, asegurados, y ahora los llevas a pasear a que te vayan a aplaudir. Pero no son votos nuevos, son los que ya tienes. Ese tipo de mercadotecnia es completamente inexplicable. ¿Sabes para qué es? Para quedar bien con la jefa. Que a veces no sale, ¿no? Pero bueno, pero si hubiera salido, y si hubiera sido exitoso, tampoco es exitoso, porque no hay una sola ganancia de un solo voto. No sé si me explico. Los partidos tienden a hacer eso al principio, con sus propias bases, para motivarlas. Pero ya no hay ganancia de votos, ¿eh? Eso se consigue de otra manera. Tampoco en las redes sociales hay ganancia de votos, porque son puras cámaras de eco. Es como si Aldarraqui, como a veces lo hace, se pone a hacer una encuesta, a ver quién vota por Titina en sus seguidores. Obviamente va a sacar cero votos. Y ellos hacen lo mismo. No, una vez lo hicimos y sacó como 12%. Bueno, los curiosos, los curiosos, los curiosos, los curiosos que están ahí. Los curiosos, absténganse, como los anuncios que había antes en el periódico, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esos ejercicios que ya no son explicables ahora en los partidos es mover a la gente a lugares y tenerlos ahí tres horas y una hora esperando y luego la salida de los camiones, la molestia. Pero, a ver, Flores Rico, Jesús Martín, yo les hago una pregunta. Todo lo que en teoría están haciendo, sobre todo Titina, es fuera de la ley. Ah, por supuesto. No, según el INE, no arranca sino el 5 de noviembre, ¿no? Según la ley. Según la ley, perdón. Va a ser el 20 de noviembre la pre-campaña. 20 de noviembre. La última semana de noviembre. El 21 de noviembre ya puede ir a ser esa mamada. No, pre-campaña. Pre-campaña. Por eso, pre... No, tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Es interna. Lo que hablas de noviembre es la pre-campaña interna dirigida a tus militantes. En lugares cerrados. No al público abierto. O sea, Xochitl puede salir diciendo, hola amigos priistas, panistas y perredistas, los amo. Sí, claro. En televisión. Pero no puede pedir ni el voto, ni mencionar plataforma electoral, ni mencionar la fecha electoral. De eso se aprovechan estos cuates, evadiendo eso, hacerle fraude a la ley. Porque lo oyes en una entrevista y dice, o la oyes y dice, no, pues la presidencia, no, pues nuestro proyecto... Hablan siempre de la cuestión electoral, pero en los anuncios, en los discursos oficiales, en los carteles, en los mítines, no dicen la palabra elección. No, pero vamos a suponer que ese estadio está lleno. Ajá, 36 mil. Ahí está Xochitl, porque además es su estadio. Es su estadio, las Cruz Azul. Ella puede decir, amigos priistas, panistas, perredistas, son a toda madre, qué bueno que vinieron, vamos a echarnos unos chescos, vamos a bailar rock and roll, porque son a toda madre. No les pido el voto, porque ya lo tengo, pero no sé qué, no sé qué, no sé qué, eso sí se puede. Excepto la palabra voto, lo demás sí. La palabra voto no, ni elecciones. Ni voto, ni elecciones. Entonces, podemos decir que pre-campaña se llama. Ahorita sería pre-campaña anticipada. Para convencer. Anticipada. Para convencer a tus simpatizantes. O sea, las bases de los partidos. Eso es lo que dice Chuy, la ley que dice que eso debe ser a partir de la última semana de noviembre. Ok. Ahorita tú no podrías hacer nada de eso. ¿De aquí al 20 de noviembre? De aquí a, sí, más o menos el 20. Es cuando arranca la pre-campaña, siempre y cuando tu partido te haya inscrito a una convenceria de tu partido. Asumiendo que lo hizo. ¿Y Andrés Manuel? No, él no puede nunca. ¿Qué hace a partir del 21 de noviembre? No, pues debería estar gobernando como debería estar lo haciendo ahorita. No, 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 a ver. Y no interviniendo. Y no interviniendo. A ver, no te confundas, Flores, me extraña. A ver. Llevas cinco años de un candidato en campaña. Nunca se enteró que ganó. Y ahorita vas a ver un año de coordinador de campaña. Claro. Sí. Porque así como dijiste hace rato, desde el día número uno, que sabía que iba a atacar a los poderes intermedios, llámese partidos, llámese medios, llámese poder judicial, llámese órganos autónomos, lo que sea, también sabía, también sabía a partir del día uno que tenía que hacer campaña permanente. Por eso el truco de las mañameras. ¿Qué son las mañameras? Un instrumento de campaña permanente. ¿Qué por ciento? Así nació. Sí, claro. Claro. Así nacieron las mañameras. Ese concepto lo diseñaron los gringos, Walter Lippmann, estableció el concepto de campaña permanente. ¿Qué consiste eso? Prolongar la campaña que ya ganaste al siguiente periodo gubernamental. Así es. Y luego conectarla con el periodo electoral. Exacto. Campaña permanente. Ni un minuto ha dejado de ser candidato en campaña. Titina estuvo en una comida en casa de un amigo mío, que por supuesto no fue invitado, y este, ya te imaginas, ¿quién? Sí. Y este. ¿De quién? Ya sabes quién. Sí. Y dijo que no va a ser mañaneras. Wow. Y luego. ¿Y eso? ¿Y? ¿Y? Punto suspensivo. Sí. Tardeñera. No, y luego, ¿no? Y luego. Fíjate, tan sabe que tiene mal ambiente ese tipo de instrumento, que lo usa para decir, no lo voy a, o sea, promete no cometer ese error. Y a la menor así lo va a hacer. Va a buscar algún mecanismo de campaña permanente. ¿Tú crees? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, claro. Porque más que nadie, ella lo va a necesitar. Pero no va a ganar. En el remoto caso es que gane. No va a ganar. Que compita, porque yo todavía tengo dudas que le admitan el registro en noviembre. ¿Por qué? Porque ha violado la ley sistemáticamente. Ay, Flores Rico, no mames. ¿Es en serio? No mames por la ley. Yo creo en la ley. No me digas que la ley es la ley. La ley es la ley. No mames, Flores Rico. A ver, yo creo en la ley. Es una violación total a las reglas electorales. Y es el mensaje del presidente de, a mí no me van a callar, no nos van a callar. Y a mí me vale. No lo hemos dicho mucho, y nadie lo toca. Pero ni la señora Chainbaum, ni nuestra amiga Churchill, ninguna de las dos, ni siquiera es precandidata. No es precandidata. Son defensoras de sus movimientos. Y candidata menos. No hay nada en la ley que obligue a los partidos que las apoyan a que las registren en noviembre. No hay nada, absolutamente nada escrito, dicho, establecido formalmente, que obligue a los partidos a que ellas sean las candidatas. Si yo quiero ser mañana precandidato, no puedo. Sí, primero. Porque Ulises, que va a ser precandidato, tiene que seguir no sé cuántas sismas. Ah, como independiente. Ya se pasó el tiempo. Ya se pasó. ¿Y como prista? Sí, como prista sí puede. ¿Y penista? También. ¿Y perrevista? Y morenista. Inclusive, Marcelo puede todavía jugar en la morena. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía Jesús, en el 5 de noviembre en adelante, los partidos tienen que publicar una convocatoria a sus militantes y decirles, oigan, ¿qué creen? Se inicia el periodo de registro para la pre-campaña presidencial. Los interesados, aquí está la convocatoria. Estas son las bases. Y no pueden negarle el derecho a nadie. Entonces, si alguien dice, yo quiero, lea la base. Y le van a decir ahí, pues tiene que haber sido designado coordinador mundial de los comités de defensa. Es ilegal. No le pueden decir eso. Ah, esa es la razón por la que Marcelo no ha renunciado. Y se han guardado todas las chicanadas que le han hecho esperando a la convocatoria. Y se le van a negar y se va a poder amparar y se va a poder ir a ejercer derechos civiles en el tribunal y quién sabe qué pase. No, bueno, la lógica que tú tienes es la de la realidad. Yo tengo la lógica jurídica. Que puede ser que a la solicitud de la señora Chainbound, inclusive de Chochille, le digan, oiga, con la pena, fíjese que ahorita no. ¿Cómo? Mire que tiene 250 mil denuncias de que usted ha estado violando las reglas de campaña anticipada. Por lo tanto, de acuerdo con tal, 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 no se acepta su registro. Yo tuve una bronca. Yo juraba que iba a ser candidato con los 14 del Frente. Llegué a 10 firmas. Entonces no me conviene tampoco ser precandidato. Hubieras ido a platicar con Adarraki y te juro que ya estuvieras ahí las 968 mil firmas. Se requieren, Carlitos, 968 mil firmas. Tenemos dos millones doscientos acá. Ya estaban sobrando hasta para darle a más. Que sobraba, sí. Bueno, con los seguidores, pues sí. Este muchacho, mi paisano, ¿cómo se llama el actor y bailarín de Jairo? Perástegui. Ah, hey, no griten que vive a dos calles. No. Digo, no, a dos casas. Nos va a oír. A dos casas. O sea, ¿tiene con queso para vivir aquí? Sí. Bueno. Es un encanto, ¿eh? No lo dudo. Sí, como que... No lo dudo, además... Tarada. No, yo no hice cara. Ya vi tu cara. Como ser humano, ¿por qué me ves así? Te estoy viendo con la cara que tengo. Caras vemos. Caras vemos. Es un vecino encantador, te lo juro. Nunca está. Bueno, una cosa... Ya, ya, me lo quito así. Tengo que ser vecino, tengo que ser aspirante, ¿no? Bueno, imagínate. Es el mejor vecino, el que nunca está. Y nuestro amigo Ulises, tienen que juntar, de aquí al primero de enero, 968 mil firmas. El 1% del padrón. Más o menos 8 mil diarias. Qué cosa. Ulises va bien, ¿no? No, no llegan a 30 mil, ni uno de los dos. Creo que la semana pasada tenía Ulises 30 mil. Sí. El otro tenía como 35 mil. 37 mil era hasta aquí. Una cosa así. Cuando anuncié... O sea, le faltan, todavía, como 930 mil para llegar. No. Imposible, Carlos. Imposible. Es rollo. Sí. Es rollo. Esa es una salida que se hizo ahí para que hubiera una especie de posibilidad teórica. Me dijo Cintia que leyó, Cintia, mi mujer, que leyó que ya hay un candidato que completó esas. No, no, no. No, no, no. Ninguno. El más adelantado es Verástegui y llevaba cifras de los ocho días. Sí. 37 mil. 37 mil. Ni 100 mil. No, hombre, ni 50 mil. Y tenía en el examen como otras 3 o 4 mil que estaban revisando si procedía. Y Ulises llegaba casi a los 30 mil también y tenía ahí en la bandeja 1 mil o 2 mil. Luego sigue otros ahí. Ahí son 6, ¿eh? El otro tiene, creo que tiene 300 firmas. Una cosa así. Entonces estamos hablando de un imposible. Porque estos cuatros creen que van a decir, ya estoy aquí, ya llegué, vengan acá. No, hay que tener una estructura territorial que te permita tener representantes en cada uno de los 300 distritos y en cada una de las 70 y tantas mil secciones. Qué divertido programa. Te lo juro, me estoy divirtiendo. Y eso cuesta una lana, ¿eh? Yo me estoy preguntando, en Sheinbaum de Independiente, ¿cuántas firmas juntaría? ¿300? ¿250? Pues no juntaron las firmas para la consulta de la pregunta que la corte les cambió precisamente. Ay, es verdad. Tenían más de un millón de firmas fueron falsas. Sí, las detectadas eran de muertos. Se derrotaron los muertos, sí. Los muertos, sí. Pero es como dice el líder de Morena, dice, lo nuestro no son los locales, lo nuestro son las plazas públicas. Y yo me quedé, lo dijo hace rato, los nuestros son las plazas públicas, no los estadios. Y yo me quedé, ¿cómo? Sí, porque las fotos en plazas públicas son así, ¿no? Y las de los estadios son así, y se enseña el cobre. Y en cambio en las plazas públicas te bajas así, te bajas un poquito de la cámara y la haces así. Y muchas camisitas. Aunque haya mil, se ven como diez mil. Si tiene así, le soltó un madrazo a Mario, yo creo. Debe estar furioso. Debe estar furioso, ¿eh? Con el patatú. Y sobre todo porque nosotros estamos hablando del tema. ¿Volverán a revivir esa intención de cambiar a Mario Delgado? Acuérdate que hubo hace algunos meses la idea de quitarlo y traer a otra persona. ¿Esto puede detonar? Yo creo que Mario Delgado está cruzando los dedos para irse a Hawái un buen rato. Yo creo que sí. Oye, yo un amigo de mis amigos venenosos me dice, oye, eso de que pasó ayer en el Estadio Azul que no llenaron, ¿sabes a qué se debe? Y le digo, no, no me estás jodiendo, voy a corriendo con Aldaraque, voy a tardar. No, no, espérate, voy a decir un chisme. 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 Que está enojada, clarita, abrugada, que es la que aporta a los contingentes. Ah. Ah. Ese es un buen rato. A ver, en lugar de los mil camiones, lo que se esperaban, mil camiones, o sea, veinticinco mil gentes. Cada camión trae cuarenta, ¿no? Pero no se llenan, entonces, veinticinco mil. Sí, entonces, dijo, no más el diez por ciento, que son los dos mil quines que ven ahí. Entonces, ese es chisme, no me consta. Pero no, pero sí. Sí, sí, tiene base, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, quiere decir que hay ahí abajo, hay una tripa. Vamos a seguir hablando de eso, ahorita nada más, como es la hora, hacemos siempre un break con Verónica Iracheta. Iracheta. Ay, hasta ya tengo como un sonido especial para la sección, ¿o qué? Pues, uno la trata bien. Sí, se nota. Te lo... No, me sentía alagada, dije, órale, qué padre. No, es que aquí, Carlitos, todo me lo tomo mal. O sea, yo no puedo ni voltearlo a ver. Carlos, qué grosero de verdad. No me lo soporto. Te pasas. Bájale, por favor. Carlos Lórez, Carlos. A la recta. Baja. ¿Quiere canaliza, dices? No es mucho, Dalita. Sube, sube. Ah, ¿quién me dijo? ¿Por qué, Tere? No soy grosero, soy mal hablado. Seguro que no soy grosero. Problema de léxico, no de moral. Nunca, nunca le... Ay, yo quiero uno y agua, por favor. Yo nunca le he dicho una ofensa a nadie. No, y eso sí me... Mal hablado, sí. Su problema es de léxico, no de moral. Nada más describe la... Terecita, por favor, no me regañes. No hay forma que no pueda hablar. Mira, te doy un ejemplo de léxico. ¿Qué es más fuerte decir? ¿Es un idiota o es un pendejo? Pues la emoción es donde está. Son condiciones, no son insultos. Son condiciones. Exacto. Son grados. Son grados. Terecita, entiéndeme, por favor. Además, no sé hablar de otra forma, te lo juro. Por eso nunca estuve en televisión. Bueno, sí estuve en televisión a pesar de... Fíjate, Carlos, cómo es publicista. En lugar de decir estulticia, dice, es una pendejada. Entonces, yo digo, es una estulticia. Y él dice, es una pendejada. Claro. Esa es la diferencia emocional. Por eso yo le llego a tanta gente. Por eso yo tengo 10 mil y él tiene un millón. Sí. No, dos millones doscientos. No. Aquí no vas a estar menospreciando. Sí. El trabajo que nos ha costado. No. ¿En serio? ¿Dos millones? Bueno. Nada más. A nivel anécdota, tú que eres experto en esto, ¿cuántos views hemos recibido en dos años ocho meses? Pues no sé, ¿dos años? Ocho meses. Ahí te ayudo. YouTube, Facebook y TikTok. Unos cien millones. Híjole. ¿No? ¿No? No. ¿Más, no? Ok. Ya dime. Dos mil. No, mil. Son mil, ¿verdad? Mil doscientos cincuenta millones de videos. No me invitan esa junta. Mil doscientos cincuenta. O sea, diez veces, doce veces lo que yo estoy diciendo. Exactamente. Sí. O sea, cien millones mensuales, ¿no? Sí, en la séptima parte de la población mundial. No, la sexta parte de la población mundial. Sí, son cien mil. Oye, ¿y cuántos mensuales, más o menos? Híjole, como cuarenta. Yo no sé, lo sabe Mario. Yo, yo, ¿para qué te miento? No, pero son cantidades como la de los fideicomisos, ¿no? Sí, pero es del público, no de nosotros. ¿Cómo vas, manita? Vamos muy, muy bien. Somos más de diez mil personas conectadas en este momento. Están disfrutando mucho el programa. Están llegando muchos comentarios. Ya vamos a la mitad de los likes. Más de la mitad. Ya estamos casi en cinco mil likes en YouTube. Y nada más para decirles que nos sigan mandando sus superchats. Las formas de apoyo están diversificándose, pero los superchats continúan como siempre. Se los agradecemos enormemente. Los estamos leyendo, comentando, platicando, etcétera. En Facebook somos seiscientos nueve mil. Acuérdense que para mañana ya queremos estar en los seiscientos diez mil. Entonces, la tarea de hoy va a ser que encuentren a tres personas que no estén suscritas ni en Facebook ni en YouTube en la Típica del TV. Y cada quien que nos esté viendo tiene que a tres ir a suscribir a Típica del TV. Ahí está haciendo marketing directo. Sí, sí, marketing directo. Así le hacemos en las elecciones, en la prospección Casa por Casa. Te llevas a tres, te llevas a cuatro, ¿no? Esa es la cadena. La otra, vas casa por casa, entonces vas viendo dónde no tienen partido. Porque tú tocas una puerta y te sale uno con la naricita roja, pues es de morena, ¿no? Este guinda es de morena. Sale con las orejitas amarillas, es de PRD. Si sale con las cuchitos así, es de PRD. Pues eso no te conviene porque ya están amarrados. Tienes que ir donde tienen la carita limpia. Y ahí es donde hay que pedir el voto. Así está haciendo esta niña. Que bueno, no estén inscritos acá o acá, sino acá. Va directamente al target. Pero sí, pero no consigue lana. ¿No consiguió lana? Bueno, eso va a pasar en una junta privada que vamos a tener. Pero prospecta bien, a la falta de promoción. Es buenísima. Si Sheinbaum me hubiera invitado a su evento, hubiera estado lleno. Ya le ganaste. Tienes cuatro veces, ahorita en vivo, tienes cuatro veces más de los que fueron al evento ayer en el Estadio Azul. No, bueno, sí. ¿Ahorita tienes más en vivo cuatro veces que lo que ella juntó ayer? No, más. No, juntó 2,500. Por eso, bueno. ¿Tiene 10,000? No, ahorita. Ajá. Vas a ver el total cuando acabe el programa. Ah, sube. Sí. Es como a 60,000. No. Sí. O sea que me estoy exponiendo demasiado ahorita. Sí, claro. Y no nos estamos exponiendo. Por eso te dejamos mejor desayuna. Sí, no. Bueno, a ver. Yo tengo... ¿Tú quieres decir algo? Sí, estoy viendo que hay algunos comentarios que están intercambiando que a qué hora va a ser el programa de Xochitl. Creo que hay algunos. Ah, de una vez lo decimos. Sí, porque se están compartiendo. Sí. A las cuatro y media. A ver, vamos a verlo. Hoy pasó algo. Ayer no acabó lo de la votación de los senadores y Xochitl como senadora tiene que ir a votar. Entonces me habló muy temprano. Me dice, no llego, Carlos. Dile a tu público que lo amo. Llego la próxima semana o te hablo más tarde y te digo cuándo. Hoy no va a haber porque va a estar en el Senado, porque es senadora y está cumpliendo con sus obligaciones. Después que la mandé a saludar, ya saben con quién. Le dije, no te preocupes, mi amor. Te quiero mucho. Y sí la quiero mucho, la verdad. Que ayer no votó porque estaba en el elevador. Exactamente. Por eso me dijo que... Tiene que pegarse más a la silla. Por eso va a estar pegada a la silla y no viene hoy al programa. Yo les digo, entre hoy y mañana les digo cuándo. Pero perdónenla. Hay que disculparla y entenderla. Muy bien. Gracias, Jesús. A ver, hay dos temas todavía que yo tengo. Uno, la Ciudad de México, dividido en dos partes. La oposición y las basuras. Y otro, la elección. Y este, quiero empezar con la Ciudad de México. Voy a empezar con las basuras. Las basuras tienen, en teoría, sólidos dos candidatos. Harfuch y Clara. Andrés odia a Harfuch por su descendencia familiar. Dos generales que fueron extraordinarios funcionarios públicos. El abuelo. El abuelo, sí. No sé si va a ser candidato o no, pero que lo quiero, lo quiero. A Brugada no lo conozco. Nadie es perfecto. Tarado. Si ha portado, es a toda madre. Es un encanto. Yo no sé por qué está con ese partido. Yo no sé por qué está con esas personas. Además, es prista. Yo nunca lo he entendido. Es prista. Por Titina. Bueno, entonces, hay una bronca, sí, que yo logro entender. Titina le dijo a Andrés que ella quiere, para jefe de la Ciudad de México, como si ella ya dijera, voy a ganar todo, 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 todo. Yo quiero a Omar. Muy bien. Andrés dijo, mi madre va a ser la Clara, porque es así, es morenista de corazón, la gente, la madre, Iztapalapa, la chingada. No, yo quiero a Omar. Bueno, ok, iba a decir chinga a tu madre, pero no. Órale, Titina. Hazlo. Atórale. Órale, ya, jálate a él. Delgado, Clara Brugada. ¿Cuál es la visión de ustedes dos de lo que se va a venir? ¿Qué va a acontecer primero para la definición de candidata o candidato a jefatura de gobierno de parte de ellos? Jesús. Yo lo que pienso es que estamos como, no sé si va a suceder, pero una especie de rompimiento o alejamiento entre Sheinbaum y López Obrador si no llega Omar. Porque ella está basando su candidatura en la imagen de Omar. O sea, quiere de alguna manera sustentar en la Ciudad de México su imagen a través de Omar. Y lo ha dicho el propio Omar Garcezar. Pues yo voy con Claudia y la opción es Claudia y demás. Si no es Omar, yo sí pienso que va a haber algún tipo de alejamiento. No sé si vaya a tomar vida propia. No lo creo, sinceramente, con el discurso. Pero yo veo finalmente ese riesgo. Y en el caso de Clara Brugada, yo veo que es una mujer que tiene mucho poder de movilización. Lo acaba de comentar Carlos. Que, por cierto, con este planteamiento de Carlos Alarraqui, me queda completamente claro el chisme que te pasaron. Es precisamente un mensaje a Claudia Sheinbaum de yo no te voy a apoyar con mis bases, con mi gente de Iztapalapa. Que ella solita hubiera llenado el estadio, lo hubiera llevado al 80%. Muerta de risa. De resistencia. Entonces, estamos ante ese choque de trenes, ese enfrentamiento, donde sí va a salir fracturado Morena, desde mi punto de vista. En la ciudad. En la ciudad. No en la nacional. No. En la ciudad de México, donde, yo insisto, ya la tienen perdida. Yo pienso que ya la tienen perdida. Te agrego otra, antes de ir con Carlos. Sí. ¿Monreal baila rock and roll en esta elección? O sea, ¿va a mover? En la Cuauhtémoc. Él quiere mantener el control de la Cuauhtémoc, pero está viendo los toros desde la barrera. Y se está poniendo una divertida, pero de esas. Ok. Bueno. ¿Y tu opinión? Es muy complejo el asunto, pero tiene mucha amiga. Mira, la primera es, ¿por qué Omar? ¿No? Porque hay una apuesta de, creo que de ella, parece que es de ella, una apuesta a recuperar la parte de clase media que la detestó en la mitad del gobierno. Y que hizo que estas delegaciones, digamos, que tienen más preponderancia de clase media, le pudiera arrancar algo suficiente para ganar con comodidad. Esa es la apuesta. ¿Por qué él? Porque tiene un perfil supuestamente carismático, ¿no? Entonces, esto es una apuesta que a los radicales y a los militantes de Molina no les gusta. Ellos van un poco más a la cuestión de la esencia del partido, ¿no? Entonces, ese conflicto está ahí. Sí. Ahora, ¿quién tiene la capacidad? Pues ella, porque es la que administra los recursos, es la que mandan el partido, es la que mandan los delegados. Y ella puede, ella que va... Clara o Titina. Sí, Titina. Y entonces, él tiene la ventaja en ese sentido. Pero no está exenta de las fisuras y de las travesuras como la que seguramente ayer se produjo, ¿no? Y eso va a causar una elección muy crítica para ellos. Sí. Si sale, fíjate bien, si sale Clarita, que digo así porque fue mi compañera diputada, pero le tengo... Fui muy sacchina. Se cae bien. Se cae bien. Yo no la conozca, se ve simpática. Sí, me cae bien. Y muy trabajadora. Mira, trabaja, tan trabaja que en todas las encuestas a lo largo de todo este periodo de gobierno del 2021, en este momento, Clara Burgada siempre salió en segundo lugar como la mejor alcaldesa de la Ciudad de México. En primero, Santiago Tahuada. Y constantemente, Clara Burgada andaba en el segundo o tercer lugar. Y no lo dudo, porque esta palabra... Más en el segundo lugar. Ahí se nota porque... Claro. Entonces, es complicado por allá. Pero bueno, entonces, Clara, digamos que representa una línea más o menos de izquierda acéptame la expresión dentro de la ciudad. Y eso le da una enorme fuerza en sus bases, pero cero, cero, en la clase media para allá. Ok, pausa, pausa. Esas bases de las que hablas con Clara o sin Clara es voto duro morenista en la ciudad, yo creo, ¿o no? Sí, ¿no? Sí. Sí, esas bases, sí. Yo creo que sí, como voto duro. Como voto duro, sí. Sí, pero, ¿qué ocurre? Que no ganas más votos con los que tiene que ganar. Es decir, Clara le garantiza ese voto duro, o por lo menos una gran parte del voto duro, pero no le va a dar más votos para allá. Clara es impasable en las que ya perdieron. Esa es la apuesta de la señora, o ese es el diagnóstico de la doctora. Ahora, del otro lado, Omar le va a arrancar votos de este lado, pero no los suficientes sin las bases del otro lado. Entonces, lo que ocurra, lo que ocurra, Carlos, escúchame lo que estoy diciendo ahorita, lo que ocurra va a ser mal. O sea, va a ser perder, perder. Va a ser perder, sí. Claro, hace falta que del otro lado haya opción. Sí. Y ahí es donde está el asunto muy jabonoso, porque los que se están, o las que se están mencionando del otro lado, no son así que digas que, Bárbaro, las compro. Sí. Entonces, otra vez el problema. Se van a mover las alcaldías. Se van a mover. Se van a mover las alcaldías. Pero mira, por ejemplo. Tienes un chiquil que no funciona en el Estado Madero, y esa se va para la oposición. Xochimilco también. Xochimilco se perdió por un punto. Por unos cuñados de votos. Nada, nada, nada. Pero las fuertes son las que tienen nombre de prócer. Sí. Son las que tienen los votos, ¿no? Todas las delegaciones o las alcaldías que tienen nombre de prócer. Benito Juárez, Miguel Hidalgo. Son las que mandan. Las demás, pues sí, pero digamos, medias y chiquitas. Mil Palta, pues, es un lugar hermosísimo, pero son poquitos. Afortunadamente, porque allá se vive muy bien. Xochimilco, pues también son pocos, ¿no? En contrario a las que ya ni platicamos. Sí. Pero las grandotas están muy claras. Las que son, digamos, de Morena, están clavadísimas. Y las que son, digamos, del PAN y con ayuda del PRI, pues es la otra mitad de la ciudad. Entonces, francamente, está en el aire la moneda, ¿no? A ver, pero yo les tenía una pregunta de, ahora ya acabamos con ese lado. O sea, la conclusión de los tres es, pase lo que pase con Morena, es perder, perder. Hay tema. Hay tema. Bueno. Bueno, este, cuando la Ciudad de México despertó en el 2022 y ganamos nueve alcaldías y estuvimos a punto de ganar dos por nada, ¿qué significó? ¿Qué hueva me das, Titina? O ya estoy hasta la madre de Andrés y yo soy clase media, vivo en ciudad urbana, pienso, soy, tengo universidad, tengo preparatoria y yo sé qué me conviene. ¿Creen que eso fue o por qué? Bueno, estoy haciendo mucho antecedente. ¿Por qué ganamos nosotros nueve alcaldías? Yo sí tengo hipótesis por lo que ocurrió en el metro. La caída de la línea 12 del metro ocurrió en marzo, a dos, tres meses de la elección en 2021. Entonces, eso generó mucho impacto de miedo de un transporte que mueve a cinco millones de habitantes de la Ciudad de México. Entonces, el haber quedado al descubierto que no había mantenimiento, posteriormente en las investigaciones con el documento de la DNV, que el problema fue falta de mantenimiento independientemente también de las fallas de construcción, pero en ese momento el miedo de que se nos caiga el metro y que no hay mantenimiento a un transporte fundamental, columna vertebral de la Ciudad de México, desde mi punto de vista es lo que provocó la debacle. Es decir, yo con esto ya no voto porque quién sabe dónde están llevando el dinero. Ahorita contestas, pero también agrego algo. Para que vean lo surrealista que somos los mexicanos, Milpalta y Tláhuac votaron por Morena. Y se quedaron sin transporte y además votan por ello. Pues porque compraron el voto, Carlos. Billetes de... Yo creo que eso es que tiene razón, porque efectivamente ese tema fue, digamos, una gota que derramó el... Fue coyuntural. Pero el vaso ya estaba medio lleno, ya estaba más que lleno. Tú te puedes asomar a las encuestas y exactamente los que votaron en contra del proyecto de Morena en sus diferentes alcaldías son los mismos que votan contra el observador. Es decir, es una masa que antes de que hubiera lo del metro, que fue una cosa horrible y trágica y espantosa, y que efectivamente derramó el vaso, ya lo odiaban y ya la odiaban. Es decir, ya estaba ese tema. Como sigue ahorita. Porque venía el tema del Rebsamen. Y ese estigma nunca logró quitarse. Por supuesto, pero no estaba jugando ella en las boletas. Pero te la voy a aceptar porque sí ayuda, o sí enreda, o sí complica la existencia del proyecto de ellos. Pero el asunto es que ya hay una base abajo, subyacente, que de todas maneras, con el metro tronado o no tronado, iba a ocurrir. Eso yo creo que... Ya iban a votar en contra. Sí, definitivamente. Y la otra cosa... ¿Por qué? Pues porque esas personas, primero que nada, tienen más información. Es lo que te digo. Tienen mucho más contacto con los medios. Tienen mucha más preparación cultural, de cultura política. E informativa, ¿no? Y libertad e independencia de la dependencia de los programas de coerción o de coacción que ejerce Morena. Entonces, hay un poco más de libertad en eso. Por eso se dan esos fenómenos. Que se van a repetir, quienes sean los candidatos, ¿eh? Es decir, si sea el señor Harfuch, el admirado amigo de Carlos, o Clarita Chaparrita Brugada, lo que ocurra, estas personas que la vez pasada votaron en contra, van a volver a votar en contra, otra vez. Y la franja que queda ahí, que no participó, es muy probable que si participa, vote también en contra del proyecto de Morena. No va a ser Harfuch, porque no, Harfuch no es Luis Miguel ni es Peña. No. Es decir, aunque sea una persona, como dice Carlos, muy atenta, como lo es atento, Verastegui, simplemente no cuadran, no hacen clic con este electorado, que tiene otra visión del mundo. Están diciendo que se están robando los carteles de Omar García Harfuch para ponerlos en sus casas, que porque está muy guapo. Acabo de leer. Es parte del rollo. Es parte de la leyenda de la Ciudad de México. Tengo otro tema. A ver. ¿Y me parece que otro cartel te ibas a decir? No, no, no. Otro tema. El cartel de Harfuch es el que lo atacó, ¿no? Además, qué pendejos. Qué publicistas tan pendejos. Miren, porque de publicidad se dice mucho. No pueden poner con letras de caquita de mosca en un póster Omar García porque no se lee. Entonces, Harfuch es tan complicado como Alasraki. O sea... Un poco más. Más. Sí, un poco más. No es fácil pronunciar Harfuch. No es fácil. Era Omar y vámonos. ¿Quieres García? La gente no lo puede leer. ¿Quieres García? García. ¿No? Entonces, yo estaba muerto de risa porque había Shane Barney Harfuch. Sí, parece que estamos en Chile. No, en Alemania, ¿no? De repente. O en Argentina o en Chile, ¿no? Sí, 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 exacto. O en Paraguay. Chile también, por supuesto. Se equivocaron. Se equivocaron. Son tontos. Pero bueno, eso no se les corrige, la verdad. Además, eso no está jugando. Porque, mira, es un voto, el de Morena, como ya lo habrán intuido, es un voto completamente tripulado, ¿no? Y sí es cierto que la propaganda ayuda muchísimo y puede jalar algo de los otros públicos. Pero este público que ellos tienen es un público cautivo. Que pongas a Omar, a Pedro, a Juan. Sí. Eso va. A eso voy. Es el underdog. A ver, pon a alguien que me está regañando, Dalita, que no le eche porras al Harfush. Nada más para explicarles que no leí quién es. No le... Ahí, por ahí. Más abajito un poco. Bueno, velo por ahí. No, no, él está alina. Bueno, alguien me regañó. No estoy echándole publicidad a Omar. No voy a votar por Omar, aunque salga candidato. Yo voy a votar por el Frente, por supuesto. Pero ahí dice. ¿Quién dice? Aimee. Aimee es mujer o hombre, tú. Seguramente mujer. Aimee de amar, sí debe ser mujer. No, pero a mí creo que sí es nombre de mujer. Si eres mujer, chula. Ahí me cuentas. Chula, no defiendo a Harfush. Nada más estoy diciendo que lo quiero mucho. Eso es todo. Es un encanto. O sea, no es un endorgen, pero sí. Pero no voy a votar por él. Pero yo no sé mentir y no sé mentar madres. Inclusive lo que dice Carlos Flores Rico. Clarita Brugada, que no la conozco, pues tampoco tengo por qué mentarle la madre. No, pues no. ¿No? Ella y yo fuimos secretarios de la Constitución Social. Digo artesina, sí. Y nos peleamos todos los días, pero con una gran decencia. Con mucha... Con mucha... Respeta. Clase, respeto y demás. Oye, yo le puedo contestar a Jorge Tellez García, que quiero agradecerle mucho que me siga, que esté muy pendiente de los programas y que nos dé rating. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, casi ya nos tenemos que ir, pero... Hay un tema. Yo, hay un tema, y luego cerramos con Vero. Movimiento Ciudadano. Te voy a manejar tres escenarios. ¿Qué pasa si se va a la coalición de la oposición? Pregunta uno. ¿Qué pasa si se va a la coalición de Morena? ¿Qué pasa si va solo? Y no importa el candidato. Yo te voy a decir, antes que en esta ocasión, porque... Y corto, ¿eh? Sí, claro. Porque ya me regañó, Juan. Es que tenemos en vivo el programa Estéreo Vale. MC a la coalición de Morena-Pete Verde, imposible. Punto. Punto com. Dime por qué. Porque lo dice... Ayer lo hubieras oído en su informe o antier. ¿A quién? A Dante. ¿Qué dijo? Lo vio tupir al presidente y a Morena y a todos. La vieja política, bla, bla. No. Lo que sí puede ocurrir, porque eso es lo que deja entrever su discurso, lo que sí puede entrever, porque me dice entrever, es que él pueda aceptar una solicitud de Marcelo una vez que resuelva su tema con Morena. Y ahí sí habría que discutir qué ocurre con eso. Sí. Y mi hipótesis, no la puedo comprobar, pero tengo más o menos alguna intuición, es que al que le va a robar votos es a Morena. Sí. Si abandera a Marcelo. No para ganar, ¿eh? Pero sí sus 15 o 14 o 13, 15 votos. Ahorita tiene 6. Que le pueden dar, triplicar el financiamiento público a él. A él. O hasta más. Pero el público que va a agarrar... Si va solo. Claro. El público si va solo. Con Marcelo le va a quitar votos a Morena, ¿eh? Ahora bien, si saca a otro que no sea Marcelo, sí le quita votos al frente. El niño, el de... Por ejemplo. Por ejemplo. Pero eso vamos a saberlo al rato. Pero esa es mi intuición. No tengo ningún dato. ¿Y si va solo el niño de Monterrey? Le quita votos al frente. Al frente, hombre. Sí. Yo coincido completamente con eso. ¿Y gana? No, claro que no. No. No digo gana, este... Morena. Ah, sí, claro. Ok. Es que ahí viene la pregunta. Sí, claro. Tú y yo hemos hecho campañas así. Sí, algunas. Voto duro. Sí. Y este... Indecisos y abstencionistas. Sí. Entonces siempre lo hemos visto. Luego, trabajamos tú y yo también y ya no era voto duro, que si era el voto duro, pero ahora se votaba no por partidos, sino por candidatos. Una franja. Y decías, Vicente Fox, lo amo con todo mi corazón, qué simpático es, tómala. Ahí el cambio. Me quiero tirar Enrique Peña Nieto, voto por Enrique Peña Nieto. Una franjita, sí. No jodas, no era una franjita, era una franjota. 20% de delto. Ya, calla, no discutas, que no es cierto, es más. Y tercero, ya nos toca ahora, otra vez, partidos. Viene una elección en que quita un momento a Movimiento Ciudadano de una candidata macro inmamable, cero carisma, cero personalidad y cero inteligente, contra una carismática, simpática, inteligentísima y jaladora. Ok. Cuando tú y yo estábamos, pon tú, en la época de Cedillo, que fue hace bastante, ¿qué crees que va a ser el prototipo de esta elección? Porque yo sí creo, muchísimo, que si yo veo un debate y veo a Xochitl Barrer, a Titina, o veo unos anuncios simpáticos de Xochitl, o si la veo en unas cosas más agradables, yo digo, cuando llegué a la casilla dije, no, no mames, es más simpática e inteligente Xochitl y votó por ella. ¿Qué tanto va a ser el factor de, entre dos candidatas, la personalidad, dentro de los indecisos? ¿No votó duro? Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, indecisos, sus 30 millones que hay ahorita. ¿Más indecisos en los cambios? Switchers, los switchers, sí. Ahorita hay como 30 millones que van a definir, según yo, esa elección. ¿Qué pasa con la personalidad de los dos candidatos? ¿Va a ser importantísima para el grupo de switchers o no? Yo pienso, en lo personal, que sí tiene que ver la personalidad, pero también importa mucho para esos switchers que están del lado del público pensante, culturizado, informado y demás, conocer la carnita, conocer la sustancia, conocer lo que está ofreciendo cada una de las dos. Claudia Sheinbaum, más de lo mismo, ¿no? Es López Obrador con la cara de Claudia Sheinbaum. Y en el caso de Xochitl, si ella fortaleciera, además de su personalidad, que es atractiva en sí misma, tener esa carnita que va en el sentido de por primera vez vamos a ser un gobierno de coalición, por primera vez vamos a tener un gobierno que confluya en todas las ideas y todos los beneficios de todas las formas de pensar en el país, yo creo que puede cerrar muy bien el convencimiento de esos switchers que están precisamente pensando en este momento hacia dónde van a dirigir su voto. Mira, yo parto de varios presupuestos. El primero es, es muy probable que la elección sea de 97 millones de electores, de los cuales van a votar números así, súper gruesos, 50. O sea, de 97 millones van a votar 50. ¿60%? Más o menos. Sí. Quizás un poquito más, quizás un poquito menos, pero va por ahí. De esos 50 millones ya están repartidos en este momento una gran cantidad de votos, ya están repartidos. Sí, casi 30. Sí. Un poco más. Yo creo que Morena anda en este momento sobre 21 millones. Yo también. Más o menos. Yo también. Y el resto de los partidos debe andar en 19, 18, 19. Coincidimos. Entonces, los restantes son los, el banco de votos, es donde hay que ir a la pesca, a esos. Y esos hay varias, varias. 20 millones. Varias, este, apartados. Un apartado es que es, en inglés sería linear, o sea, inclinados al gobierno. Inclinados, o sea, y otros son inclinados a la contra. Y una, en medio, un sector de switcher, switcher. Sí. Entonces, lo que tú dices, en dónde aplica la personalidad del candidato, de entrada en los de en medio, esos que van a decidir hasta la mera fila. Sí. De la, de la. Lo que hablamos el viernes o domingo. De la votación. En esa mera fila, ese porcentaje, en esos cinco minutos, va a decidir. Por eso es la importancia de las barras y todo este rollo. Y los otros van a definir durante la campaña. Exacto. Con qué elementos. El programa, la campaña, la personalidad, y un poquito el debate también. Pero, finalmente, la personalidad va a incluir mucho más, mucho más, en esa franja de medio que es el switcher, switcher. No el switcher inclinado ya. Es el más que está esperando una señal para confirmar su, su inclinación. O rechazarla, ¿no? Y así como hay quienes aplauden que la señora Xochitl brinque y brinque y brinque y baile con los cestos y se ponga un dinosaurio como Botarga, otros lo odian eso, ¿eh? Sí, claro. Entonces, esas son las cosas que van a definir ese tipo de lectores. Pero la masa, la masa ya está decidida, ¿eh? Eso es lo que hay que entender en este punto. Pero sí, los switchers, para acabar, porque ya me regañó otra vez, Rosca, para acabar, los switchers, sí van por la personalidad. Bastante. Como producto de impulso, ¿no? Bastante y hasta el fondo del tiempo, ¿eh? Sí. Más pegada. Viernes, domingo. O sea, ahorita no ganaríamos nada con tener un switcher. No, por supuesto. Porque mañana te da una apuñalada. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Sí, sí, sí. O sea, se define ya el mes de junio. Ellos votan viernes, ¿no? Viernes previo al domingo y el domingo en la urna. Viernes era más que grave, ¿no? Sí, sí. Un voto en la fila, ¿no? Pero es mundial. El futuro de un país. También es mundial, sí. Es un comportamiento mundial. No, no es de México. Es muy chico. Aquí pudiera ser un poquito más por la cultura política, pero es mundial. Sí. Ok. Servida, señora Rosca. A sus órdenes, señora Verónica. Señor Carlos. Perfecto. A ver, tenemos, estamos ya en 7,000 likes. Muy cerca de la meta. Habíamos dicho 8,000. Pero dado que ya somos 11,000 personas conectadas, fácil, podemos llegar a los 8,500. O sea, ya está regalado. Sí. Muy bien. Entonces, siguen andando a la... No, dijiste 8,000, teacher. ¿Mandé? Dijiste 8,000. 8,000. Había dicho. 8,500 lo subí. ¿Quieres? Oh. Oye, que timbre, que timbre. ¿9,000? Que timbre las coins y no, ¿cuál es el caso? Ya les dijeron lo de su premio desde mañana. Su premio de mañana. ¿Qué premio de mañana? Mañana, los pertenecientes al programa de ¿Por qué? Ah, claro. Talia, Verónica, Sarita, Pedro Ferriz, Pepe Rubinstein, Luis Berman, Carlos Alejandro. Ese soy yo, Alasraqui. Qué bueno. Nos nominaron y tuvimos el honor y el privilegio de ganar el premio José Pagés Rebollar. Es el premio en periodismo más serio que hay en México. Y qué bueno que lo ganamos. Lo ganamos gracias a ustedes, a su apoyo, a sus porras, a que se divierten y que cada día tenemos más público. Y este, Ibero y Dalia también van a recibir su premio por ser parte del equipo. Felicidades. Y todos nosotros. Y estoy bien contento. Sí, felicidades. Un logro así en dos años, ocho meses, que un primer programa tenga ya un premio de ese calibre, desde mi punto de vista es un récord. En dos años y medio. En dos años y medio. Es un verdadero récord. Felicidades. No, te la digo peor. El año pasado también ganamos como la revelación del año. Muy bien. Pero sí, bueno, el año pasado sí era revelación. Espero que un día ganes una por el ingreso. Yo también. Que gane por la lux. Apóyennos. Por favor, insistir, ¿no? Que nos apoyen todas las formas de apoyo para... Sí, mil gracias. Perdón, Berito, te interrumpí. No, para nada. Pero te quería felicitar, mi amor. No, es que es un gran, gran premio, un gran anuncio. Sí. Y muchas gracias. ¿Vas a ir? Si me invitas, sí, porque luego me dejan trabajando. Ya estás invitada. ¿Puedes pagar la cena, por favor, en el Tide Cushón? Pues entonces que nos donen. Vamos a hacer como veinte, quince. Si no, vamos a cenar sabritas o una cosa así. Ah, bueno, Dalia ya dijo que invita la cena. Dalia, no te alcanza, boba. Claro que sí. ¿Once, quince personas? Sí. Toma. Tomala, bombón. Ya tiene novio rico. Ya no estamos buscando novio, ¿eh? Parece que... ¿Ya tienes novio, Dalia? No, seguimos buscando. Seguimos buscando novio rico, joven, 32, 34 años, judío, por favor, y con lana. Empresario. Si no tiene lana, no puede venir, por favor. Dalia es guapísima, inteligentísima, adorabilísima. Que manden reportes de ingresos. Sí, exacto. De nominados. Primero reportes de ingresos y luego la foto. Porque si no, pues ni modo que recibamos a 100. Vamos filtrando y ya... Claro, claro. Y ya el candidato. ¿Qué? Nuevo reality para Dalia. Ah, vamos a hacer el reality de Dalia. Lo vamos a documentar. Dalia buscando. Exacto. Está bien. Está bien, manden su solicitud con estos documentos. Muy bien, Juanito. Muy bien, Juanito. El del baby, si ese ya lo tenemos. Ah, el Vero Challenge. No, tenemos Vero Challenge. Ah. Vero Challenge. Sí, tenemos que llegar al 31 de diciembre, un millón. Ah, sí. En, en este... En YouTube. Oh. De suscriptores. ¿Cómo va ahorita? ¿Cómo va? Lleva 7.50 más menos. Oh. Pero queremos, como quieren a Berito, tienen que decirle a sus amigos que se suscriban, por favor. Porque además es el primer hijo, nieto, sobrino. Bebé atípical se va a llegar. De hecho, niño o niña, como atípical es nombre, neutro, se va a llamar atípical. Se va a llamar, sí, al menos de segundo. No, no, pobrecito, pobrecita, pobrecite. Bueno, sigue, mi amor. A ver. Llegar a un millón de, 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 de suscriptores de temas políticos. Sí. Este, sin que sean profundos. Es una hambre. Bueno. ¿Quieres? Si fueras de enseñar, este, outfits. No, 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 no. Pero yo te digo, el público ya lo sabe. Sí, claro. YouTube nos tiene catalogados como una de las tres empresas excepcionales en Latinoamérica. Ajá. Excepcionales. Por el tipo de contenido. Porque. Y el tamaño de... No entienden nada. Ajá. No entienden nada. No entienden cómo somos un canal de desmadre tan atípical y tenemos tanto auditorio. No entienden cómo una persona de mi edad es tan influencer. Y se lo dijeron a Mario. A ver, explícanos porque no entendemos nada. Pero nos divertimos mucho viendo sus programas y no sabemos de quién hablan. O sea, eso nos lo dijeron en Costa Rica. Este, en YouTube. Lo que si fueras Only, Only, no sé qué. Sí, no. Sí, con mis tetas. Sí. Tenía esa plataforma, la Zulica. Una muchacha de estas, en una semana, tiene el millón. Sí, bueno. Pero los temas políticos, que son así como relevantes. Bueno, para que sepas también, en YouTube, en la categoría de opinión política, atípicales el uno también para YouTube. O sea, no se ha ido bien, gracias a Dios. Qué bueno. 1.250 millones de views. Y les tengo que decir algo. Gracias, Monter. Hoy cenamos Mario de Constanzo, Jesús Martín Mendoza y yo. Para que ya vamos a definir la mecánica del programa que estrenan, yo creo y estoy casi seguro, el lunes. A partir del lunes, Jesús y Mario van a tener un programa diario. El título es muy corto. A ver si ya me acordé. Porque además yo lo puse, pero ya se me olvidó. Lo que AMLO no quiere que sepas en las mañaneras. Ese va a ser el programa. Ah, está complicadísimo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues está re fácil. Mucho material. Ese va a ser. Pero está muy bien, porque Mario es técnico. Sí. ¿No? Y él es un hombre comunicador. Sí, un gran comunicador. Y luego, yo creo que de esta semana en ocho, Adriana Moles, ¿se acuerdan? ¿Tienen algo de Adriana Rápido? Oto, la que enseñaron ayer, por si no se acuerdan. Ahí está. Ella es Adriana Moles. Pon un poquito, por favor. ¿Tú vas a ser como él? No. Vamos a ser mejores, porque vamos a profundizar. Es tiempo de mujeres, Carlos. Es lo que quiero que quede muy claro. Vamos a tener todos los días conciertos. Vamos a desaparecer todas las secretarías. Ok. Y ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener una figura presidencial que puede resolver todo. ¿Para qué gastamos en tantos funcionarios? ¿Y vas a ser mañaneras? Sí, mañaneras, tardeadas, nocturnas. Todo vamos a tener. Con muchos actores. ¿Lunadas? Lunadas, de todo. Vamos a traer muchas artistas. La compañera Rosalía la estamos postulando para secretaria de Economía. Ella sí se va a quedar. ¿Es mexicana Rosalía? No, pero vamos a cambiar la ley. Como con el compañero Taibo. Y ya. ¿Qué opinas, Marcelo? Pues mira. No, no, estás a punto de ir a vomitar. No te da nausea lo que oyes. Pues mira, yo por eso de repente como que mira. Como que digo, ¿qué está pasando? Pero no te querés dormir. De repente. No, es que no es que uno se duerma. Lo que pasa es que uno como que dice, a ver, déjame echar al cerebro a ver qué está pasando. ¿No? Está complicado, Carlos. Bueno, el programa es con Adriana. Va a ver tres actrices de comedia divertidísimas. Una de ellas es un hombre que en Querétaro tiene un show vestido de mujer, como la película Tutsi. Ah, sí. Que va a ser de mujer. Este, ya lo bautizamos como Tutsi. Y se va a llamar el programa Neteando con Titina. Y va a estar. ¿Neteando? Neteando. Neteando con Titina. Sí, con Titina. Y este, va a ser un programa irónico, divertido, para demostrar lo inepta que es Titina. Ese es necesario. Perdón, Berito. No, pues, qué buena noticia. Por eso necesitamos dinero, por favor. Bueno, a ver, me hacen reír. A ver. Tenemos ya los comentarios, los empezamos a... Ya estamos en 8 mil likes, ¿eh? Órale, porque nos van a regañar porque el tratele vale en 20 minutos. Aurora Palma de la Rosa, le salió tan chueco que nadie fue al Estadio Azul. Sí. Eze Auditore, antes con el Fondense podía reconstruir, pero con la eliminación de los fideicomisos ya no. Gerardo Ruiz nos manda una aportación. Muchísimas gracias. María Muñoa, Amada Bendaño, lanzó la convocatoria de llenar el mismo Estadio para Xochitl. Yo creo que lo mega llenamos. Habrá que darle difusión. Un beso a los tres. A mí no me gusta copiar. No, a mí tampoco. Yo creo que eso es un error. Un error. Aunque lo llenen, es un error. Ella tiene que crear sus propios... Sí, sí. Ella no puede decir yo sí, o lo que dicen los gringos Me Too. Yo también. No. Tiene que ser completamente original. Hay que hablar con Amado. Aquí entra lo que decía Al Raiz y aquel famosísimo texto del posicionamiento. Hay que ser primero en una categoría. Claro. Y si esa categoría no existe, hay que crearla. Inventarla, claro. Juan Jauregui. Amigos, Morena se desmorona. Es urgente que se larga Andresito Ternurita a su rancho. Y que se lleve a sus diputados, senadores Lacayos, y levanta dedos. Saludos cordiales. Gracias. San Bigotes. El Tribunal Electoral ya dijo que los eventos de Titina no son actos anticipados de campaña. Entonces, que Xochitl y los partidos de oposición hagan lo mismo. Y además falta un mes, hombre, ya. Sí, no, faltan mucho. No, digo, el 20 de noviembre. Pero esos serían los internos. Mimi Valencia, tiró una membresía de fan, le agradecemos enormemente. Esperanza Martínez, buen día, mi carritos de mi corazón. Saludos a todos, excelente mesa. ¿Es verdad que Margarita Zavala ya se destapó para la Ciudad de México? Mi carritos no tiene límites. Una buena mentada es buena para la salud mental. No, bueno, la... Pero se desahoga, ¿no? Sí. Pero las campañas, las pre-campañas oficialmente son la última semana, como decía Jesús, de noviembre. De noviembre. Todo lo que hay ahora son aspirantes y aspirantes y aspirantes y aspirantes y aspirantes. Y bueno, pues eso es parte de la jugada. Pero todavía no hay nada, absolutamente nada. Un necesito de pre-campaña, luego volverse a guardar hasta marzo. Y luego hay un interludio, sí, hay un interludio, hay un interludio enorme, que yo no entiendo. Porque las campañas, como bien dices, son en marzo. Marzo de 2024. En marzo. Y las pre-campañas empiezan en la última semana de noviembre. Entonces todo lo que estamos viendo es pura escoleta. Sí, entonces muchas cosas pueden cambiar, ¿eh? Todo, puede cambiar, todo. Hasta los candidatos. Hasta los candidatos. Hasta los candidatos, los aspirantes pueden cambiar. Los aspirantes, perdón, tienen que ver. Cecilia Velasco, buenos días, excelente programa, saludos a todos, muchas gracias. María Muñoa, guau, Paco, qué gran comentario. Yo lo del cártel. Vaquero 90, ¿qué opinan de la propuesta de Amado Vendaño de llenar el Estadio Azul en un evento de Xochitl, lo que no puedo hacer, Titín? Ya lo dijimos. Ya lo dije. Sí, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, esos son los comentarios que tenemos hasta ahorita. Los agradecemos enormemente. Estamos cerrando el programa con casi 12 mil personas en vivo. Sí, sí, sí. Les agradecemos muchísimo. Muy buena audiencia, sí. Muy buena audiencia. Y nada más para recordarles, ahorita ya en unos 15 minutos tenemos en vivo a Tereval en Valle de Lágrimas con Luis Carlos Ugalde. Va a estar buenísimo el programa. Le pueden también hacer todas las preguntas que tengan ahí. Y mañana a las 9 de la mañana empezamos el jueves con Desayunando. El viernes empezamos a las 9 de la mañana el Ridículo de AMLO. Luis Estrada, Jorgina Gagiola. Y a las 11 de la mañana con Valentina Larraqui, mexicanos en Italia. El sábado venimos los jóvenes a Typical. Vamos a copiarle a Tere. Vamos a también tener a Luis Carlos Ugalde. Van a estar muy buenos los dos programas. Y cerramos el domingo con Platicando. Entonces, vienen grandes, grandes programas este fin de semana. Y sigan suscribiéndose en la típica TV, Carlitos. Y ahorita, mientras nuestra neurótica directora Rosadela López Zuckerman arregla la producción para Tereval y nos quiere tomar una foto. Gracias, Berito. A ustedes. ¿Ya hablaste de la programación? Es que fue a hacer pipí, perdón. Sí, todo. Y Jesús, gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Nos vemos ya a partir del próximo lunes. Dios mediante. Gracias, Flores Rico. Muchas, muchas gracias. Te voy a decir algo. Es de las mejores veces que te he visto hoy. Estuviste muy claro. Todo el mundo te entendió. No hablas como maestro. Y además, simpático. Sí, sí, muy interesante. No, estuvo muy bien Flores Rico, ¿no? Muy, muy, muy. Hay que hacer un día, Dalia, la encuesta. Estuvo simpático Flores Rico. Gracias a todos. Ahorita viene Terevale y va a estar buenísima porque viene Luis. Luis Carlos Ubaldo. Sí, sí, sí. Gracias. Vamos. No se vaya. Familia Típica, muy buenos días. La carta que les escribí a todos ustedes para Típical TV, se la dirigí a Rocío Nale. Y como cada jueves les recuerdo, me ayuden a viralizar este video entre todos sus cuartes. Bien. Gracias y vamos por la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Rocío Nale. Y entre paréntesis, ¿cómo le hiciste? Nale. Desde la primera quincena de enero del 2018, te he menospreciado como ser humano y como secretaria de Energía. Cinco años después, renuncias a tu puesto de gabinete para ser, por dedazo, la candidata de Morena a la gobernatura en Veracruz. Y muy probablemente, también serás la próxima gobernadora del Estado. Estado, que por cierto, no eres de origen. Por esta renuncia tuya, es la razón por la que decidí escribirte mi carta semanal. Te tengo varias preguntas que si las contestarías, serían unas respuestas llenas de calumnias. Pero en fin, ahí te van. ¿Cómo le hiciste para durar cinco años de secretaria de Energía, cuando hasta la fecha del día de hoy no tienes ni la más remota idea de lo que es petróleo? ¿Cómo le hiciste para durar cinco años de secretaria de Energía, si tienes 99% de corrupción y 1% de honesta? ¿Cómo le hiciste para duplicar la deuda de Pemex a los bancos, a sus proveedores y además quebrarlo? ¿Cómo le hiciste para que las calificadoras financieras pusieran a Pemex como una empresa no digna de crédito? ¿Cómo le hiciste para ganarle al gobierno de Peña Nieto en la destrucción de Pemex? ¿Y cómo le hiciste para ser candidato de un estado de donde no eres original? Originaria, perdón. ¿Cómo le hiciste para pasar de pobre a multimillonaria en dólares en solamente cinco años? ¿Y cómo le hiciste para otorgarle a tu compadre y mejor amigo de tu marido los contratos más gigantescos en dos bocas? ¿Cómo le hiciste para creer que Andrés y tú nos engañaban con la mentira de que la refinería ya estaba lista desde hace ocho meses? Cuando en la realidad es que cuando te largues con Andrés a su rancho a la chingada, no se haya refinado ni medio barril. ¿Y cómo le hiciste para cerrar los ojos y no proponerle a Andrés que en lugar de gastar la bestialidad de dinero en dos bocas, era mejor comprar otra refinería en Texas con un costo de risa? ¿Y cómo le hiciste para permitir que el huachicoleo aumente 100% más que en el gobierno de Peña Nieto? O mejor dicho, ¿por qué no terminaste con el huachicoleo? ¿Por qué aumentó la gasolina a 23 pesos el litro y Hacienda lo subvencionó con 12 pesos más? ¿No que eran muy fregones? ¿No que iban a pagar 10 pesos por litro? ¿No que este gobierno era el de la esperanza? Sigo. Nale, ya no eres secretaria. Vas a ser candidata y probablemente gobernadora. Yo te pregunto, ¿no tienes ningún remordimiento de conciencia sabiendo que además de ser macro-corrupta, tu ineptitud le va a dar en la madre a nuestros amigos en Veracruz? Y por último, te tengo otra pregunta. ¿Tú sabes o tienes alguna idea por qué Andrés dijo cuando te despediste en la mañanera que fuiste una gran funcionaria, además de ser súper honesta? No me vayas a decir que tú y Andrés son socios, ¿verdad? Amigos, esta es la carta de este jueves para Típical TV. Sigan disfrutando de nuestra programación y nos estaremos viendo el próximo jueves. Buenos días. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.